Creo que el deporte, nosotros por la información siempre decimos el fútbol, pero entiéndase cuando digo fútbol que me refiero al deporte, tiene que ser una excusa para intervenir socialmente. Y el concepto de ayuda al otro debe estar siempre en primer lugar. Incidir socialmente quiere decir buscar que los que no tienen oportunidades, digamos naturalmente, la tengan a través de esa intervención. Y estamos dándole a personas que por diferentes circunstancias no tienen esas oportunidades la posibilidad de crecer junto a otras de cualquier condición y que pueden llevar a tener mejores personas, mejores ciudadanos, mejores deportistas. Y las aptitudes y los valores aprendidos en el deporte son, nosotros pensamos, los mismos valores y aptitudes que muchas veces se aprenden a través de la educación. La vemos como cuestiones que ayudan a resolver conflictos, a prevenirlos, a crear condiciones de relacionamiento de las personas. El ser embajador del deporte es central en este momento, en el que también la UNESCO ha determinado que el accionar en los próximos años sobre la cultura de paz y la no obediencia será central y transversal a todas las acciones que hace la UNESCO a nivel de educación, de la cultura y de la ciencia.